Ahora que la vuelvo a ver, yo te voy a hablar de amor Si tú me corres vos quieras El bañario mis colores Si tú me desprecias, yo me voy a enloquecer Porque mi mente te llevo, solo pienso en mi mujer Ya me voy mi chaparita, me despido yo cantando Chiquitita, pelo largo, no más en qué estoy pensando Ahora que la vuelvo a ver, yo te voy a hablar de amores Si tú me corres vos quieras Calmaría yo, mi solor Mi misma hombre, muy malo Si tú me desprecias, yo te voy a hablar de amores Si tú me desprecias, yo te voy a hablar de amores Que tu me desprecias, yo te voy a hablar de amores